Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren súper bien y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy estaremos hablando sobre KeithFan, una web de venta de claves de software, licencias de Windows, Office, juegos y herramientas para nuestra computadora que son bastante económicas, seguras, confiables, con soporte, incluso ofrecen devolución del dinero si es que hay algún problema, además de la asistencia que también brindan. Y es que los señores de KeithFan me contactaron para realizar este vídeo dedicado sobre su web, sobre sus productos y me pareció bastante genial ya que la clave de mi computadora o la licencia de mi Windows 10 no está activado, así que les puedo mostrar el proceso de mostrarles digamos la web de KeithFan, los productos que tienen, los precios, además de hablar un poco sobre los descuentos que es de hasta el 62% en el caso de Office, 50% para una licencia de Windows 10, Windows 11. Les voy a estar mostrando la web, también les voy a mostrar el proceso de compra como ya les dije y voy a cambiar la licencia o activar el Windows de este equipo. Vamos a pasar al escritorio para mostrarles un poco más la web, un poco más estas características de las cuales les estoy hablando y proceder a hacer la compra de mi nueva licencia para mi PC. Ya estamos en el escritorio de mi equipo, como pueden apreciar en la esquina inferior derecha tenemos el mensaje de Windows que nos dice, nos indica que nuestro sistema no está activado. Yo tengo un fondo de pantalla el cual es en movimiento pero es gracias a una herramienta, un programa de terceros. El tener el Windows desactivado nos impide digamos personalizar nuestro sistema haciendo clic derecho en el escritorio, luego en personalizar nos va a mostrar acá que tenemos que activar el Windows para personalizar nuestro equipo. Es decir, acá nos dice activar Windows, no podemos cambiar la imagen de fondo de pantalla, los colores del sistema, la pantalla de bloqueo tampoco la podemos modificar, es decir, tenemos perennemente la imagen que se haya quedado, los temas tampoco lo podemos cambiar, la fuente, es decir, tenemos una serie de opciones restringidas, además de las actualizaciones y el soporte en dado que algo suceda. Como el video de hoy está patrocinado por KISSFAN, bueno aquí les tengo la web, todos los links los voy a estar dejando en la descripción y en el comentario fijado para que puedan acceder de manera inmediata. Tenemos la web principal de KISSFAN donde nos dice que tenemos, bueno, acá Home, la parte principal, todo el software, incluso software para Mac, herramientas para el sistema de edición, antivirus y seguridad, incluso claves de juego. En este caso nos interesa más que todo una licencia para Windows 10, que es la que tengo yo en mi equipo. Vamos a escribir Windows 10 y le damos Enter. Una vez que nos muestra los resultados, más de 341 resultados, la opción para mí es la principal, la número 1, perdón, que es la Windows 10 profesional para un PC. Tenemos un costo de $15.17 dólares. Como ya les dije anteriormente al comienzo del video, tenemos descuentos de hasta el 50% de descuento. Ahora mismo tienen un Big Sale, o sea, una gran venta con descuentos, que es esta ventana. Les estoy dejando principalmente el link abajo para que puedan acceder de manera directa. Delivery gratuito, pago seguro, centro de ayuda a las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Como pueden apreciar, la licencia que vimos anteriormente de $15 dólares pasa a $7.59, 50% de descuento. Otra cosa interesante es una licencia para Office. En este caso tenemos un Office 2021 Professional Plus por solo $27 dólares, casi $28 dólares. Es un excelente precio. Una licencia que siempre vamos a tener funcional en nuestro equipo. Si bajamos un poco tenemos estos packs, estos bundles de Windows más Office. Son realmente interesantes si podemos adquirir una licencia, si es que lo requieren, de Windows 10 Professional más Office 2021. Nos va a salir por $31 dólares, casi $32 dólares. Es un excelente precio, como ya les dije, para tener nuestro software totalmente original. También tenemos un poco acá PDF Pro 3 de A Shampoo por $19.99, Mac Booster 8. Bueno, tenemos Wise Care, que son una suscripción de por vida por $21.51. De verdad que me parecen unos precios excelentes para tener nuestro equipo totalmente legal. Vamos a comprar ahora una licencia para mi equipo. En este caso, Windows 10 Professional, un PC. Te lo vamos a irnos a agregar al carrito. Agregamos a la bolsa nuestra licencia y nos vamos a ir directamente al carrito de compra para hacer el checkout. Esta parte de acá es muy importante porque si no agregan el cupón de descuento SA50, no van a tener el 50% de descuento en el precio de este Windows. Tenemos acá cantidad 1, subtotal 15.17. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar el código de descuento SA50. Aplicamos el descuento y el precio va a pasar de $15 a $7.58. 50% de descuento, solamente con un código. Tenemos ya, aquí nos dice, bueno, el 50% de descuento y le vamos a proceder con el checkout. Vamos a pagar nuestra licencia para agregarla en nuestro sistema. Aquí tenemos dos formas de pago. Podemos hacer el pago por tarjeta de crédito Visa, tarjeta de débito también, o podemos hacer el pago por PayPal, que si le damos a esta opción de acá abajo, luego le dan a colocar la orden y nos va a mostrar el PayPal para pagar con PayPal, la cual es una opción bastante segura. Yo en este caso voy a pagar con Visa y voy a poner, ya tenemos acá, seleccionamos el Visa, tenemos el precio $7.58 y le damos colocar orden. Acá nos muestra la plataforma de pago, una plataforma segura. Nos podemos ver acá HTTPS y si le damos acá el certificado de seguridad, bueno, no tiene ningún tipo de problema y vamos a agregar, voy a agregar los datos en mi tarjeta de débito y en este caso una tarjeta de débito Visa y voy a proceder con la compra. Ya he colocado los datos en mi tarjeta, vamos a darle pagar $7.58, una licencia de Windows 10 profesional, la cual será entregada una vez que esté confirmado el pago a nuestro correo electrónico. Bueno señores, una vez que se confirmó el pago, 5 minutos después nos llegó el correo electrónico con nuestra key. Vamos a irnos a la parte de activación del sistema y le vamos a dar acá abajo cambiar clave del producto. Pegamos o que escribimos nuestra clave que nos llegó al correo electrónico, pegamos nuestra clave y le damos en siguiente. Nos dice que con la activación de Windows obtendrás la mejor experiencia sin interrupciones y le damos en activar nuevamente. E inmediatamente nuestro Windows, nuestra licencia inválida que decía que no estaba activado, ha cambiado a Windows 10 Pro. Windows está activado mediante con una licencia digital vinculada a mi cuenta de Microsoft. Como pueden apreciar ha desaparecido el mensaje acá, yo señalo la pantalla como si ustedes lo vieran, pero ha desaparecido el mensaje y si le damos clic derecho, personalizar, ya podemos hacer modificaciones y personalización en nuestro sistema, además de que vamos a poder gozar de actualizaciones, soporte totalmente legal. Bueno mi gente, como pudieron apreciar en el vídeo, esta web ofrece unos preciazos para nuestra licencia tanto de Windows como de Office y es bastante segura, 5 minutos de entrega, la clave es bastante rápido, el pago es seguro. Si tienen alguna consulta, alguna duda, no olviden dejarla en la sección de comentarios, me pueden escribir también por Instagram y yo podré así ayudarlos con algún inconveniente que tengan. Si tienen algún problema comprando en la web, no olviden que tienen soporte los 24 horas, los 7 días de la semana, directamente pueden enviar un correo electrónico, incluso si tienen un problema con la clave que han comprado, se desactivó de alguna manera o simplemente quieren algún reembolso, pueden contactar directamente con Kisfan y ellos le van a hacer incluso el reembolso total de lo que han pagado por la clave. Es bastante recomendable, los precios son súper buenos con estos descuentos, 50%, 62% para una licencia de Office. Me parece algo grandioso. Así que bueno mi gente, espero que les haya servido de alguna manera. Ya saben, una suscripción, un like sería genial, es gratuito y así me apoyan un montón. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.